Vamos a ir hasta Puerto Cortés, que se ha encontrado una persona muerta, pero mientras tanto vamos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos estado hablando sobre asaltos dentro de la Máxima Casa de Estudios y actualmente se están registrando más. Nirvana Velázquez, con ustedes. Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Como usted lo indica, están en ese momento los vendedores ambulantes al interior de la Máxima Casa de Estudios protestando. Tienen prácticamente un plantón en los bajos del D1 y es que están exigiendo que a ustedes se les permita vender debido a que ya son varios años los que llevan acá realizando las ventas. Coménteme. Bueno, muy buenas tardes por el espacio que ustedes han venido aquí a darlo a este lugar, ¿verdad? Venimos a poner nuestra cara porque yo soy una de las vendedoras que tengo 30 años de vender aquí, ambulante, vendo mangos. Como todo el mundo lo sabe aquí en la universidad, todos los estudiantes a nivel nacional y todos los profesores. Yo, nosotros aquí en ningún momento traemos personas a que vengan aquí a robar. Nosotros, como dicen ellos, nosotros venimos a ganarlos el pan de cada día para poderle darse comer a nuestros hijos. Por ese momento yo estoy dando mi cara aquí, que me conozcan y que me miren a nivel nacional, que yo soy una mujer trabajadora que me levanto a las 2 de la mañana a pelar mis mangos para darles el sustento a mis hijos. Y camino con mi cara levantada aquí, a donde quiera. Y me voy a salir de la universidad, no me voy a salir porque ellos quieran, me voy a salir hasta que me den una chiclerita o me den un empleo. También ustedes están denunciando que les han decomisado el producto hoy en la mañana. Sí, estamos denunciando eso. Pero primeramente le doy gracias al señor por haber dado este medio en este país. En este país no se escuchan los derechos de los pobres. Yo me he presentado ante los derechos humanos y ante otras instituciones a denunciar a este atajo de guardias que lo domina don Roger Aguilar. A veces ellos no quieren agredirlos a los otros, pero ellos lo hacen porque él como que los obliga a saber qué hace. Pero sí, soy una madre de familia. Yo no quiero que mis hijos se queden ignorantes igual que mí. Mis hijos, hace 10 años me mandó a sacar el señor don Roger Aguilar con la cúpula de él. Yo tengo 40 años de vender en esta universidad. Me conocen todos los rectores, empezando desde el doctor Juan Almendárez Bonilla. Me conoce desde que yo estaba pequeñita aquí. Entonces, él me ha prometido, me dijo, salite y yo te voy a dar un lugar. 10 años hace. Pues el año pasado yo ya no aguantaba. Mis hijos querían estudiar. Entonces yo me tuve que volver a meter así, a la pica la mente, por los muros. Dios, porque a mí me gusta darme mi pan de cada día decentemente. Yo, como dijo mi compañera, mi cara la tengo muy levantada. Y Dios es justo y Dios sabe que nosotros nos ganamos el pan de cada día decentemente. Ellos no hallan cómo echarnos la culpa a nosotros. Y entonces que metan más seguridad. O que reforcen la seguridad. Muchas gracias, señora. Bueno, aquí ellos han traído, miren, todos sus productos. Mangos, ciruela, cacahuate. Tenemos también, miren, dulces de leche, las donas. Todos se han traído para acá en esta protesta pacífica que están realizando en los bajos del D1. ¿Qué ustedes quieren comentar, muchachitas? Que queremos trabajo y que lo dejen trabajar. Todo lo que andan diciendo es mentira. Ustedes han decidido esconder sus rostros porque tienen temor a repercusiones, según lo que me decían. Por si la gente se está preguntando. Porque los trabajos, porque nosotros trabajamos en otros lados y la verdad los están prohibicando. Porque yo trabajo en otro lado también. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, miren, compañeros, yo creo que podemos informar hasta esta hora de la tarde cuando los vendedores ambulantes que trabajan en el interior de la Máxima Casa de Estudios están protestando con todo y sus ventas en el hotel D1, exigiendo que le den un permiso para elaborar. Si no tienen consultas, en cámaras de Alan Velásquez les informó Nirvana Velásquez. ¿Se han dado más asaltos o no se han dado más asaltos, Nirvana? Sí, en efecto, según lo que se nos está denunciando aquí, tanto por los estudiantes así como también de las personas, entre ellas que trabajan en estas cercanías, se ha estado dando asaltos en horas de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, aquí se dan asaltos en horas. Bueno, nosotros nos hemos criado aquí hoy, hoy. Hoy hubieron dos asaltos ahí en el parqueo de acá atrás. Ahí están los ladrones, supuestamente, que dicen ellos, ¿verdad? Porque yo no miro y yo no lo escucho, porque uno no puede decir nada, porque también uno anda en su negocio. Pero tiene efecto, entonces nos confirma que hay dos personas detenidas, entonces, producto de estos asaltos. Ah, no, no, no. Solamente es que se dieron, entonces no hay detenidos. No, 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 no. Bien, bueno, confirmando esta información, compañeros que nos han brindado, también los estudiantes nos han manifestado que ellos como organizaciones han realizado rondas de seguridad. Ellos han tomado bien esta responsabilidad para así verificar que los estudiantes estén en un lugar seguro ante esta ola de denuncias que ha llegado por parte de la comunidad estudiantil respecto a los asaltos. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes confirmando que en efecto se han dado dos asaltos más este día.